...decir eso, para que después no me estén diciendo nada, vamos que hay que jugar, vamos, vamos, ahora sí, arranquemos entonces señor La Voz. La siguiente parte de este ciclo es jugar carrera de tanques. Ok, que se preparen y cuéntenlo señor La Voz. En esta prueba los combatientes deben subir a un tanque y avanzar pasando de uno a otro sin caerse, para intentar llegar primero hasta la meta el primer equipo que cruce la línea. ¡Gana! ¡Gana! ¡Ah! Esas son las ganas que le mete el señor La Voz, así como ustedes también tendrán que meterle ganas en este circuito, porque se viene con todo, así que chicos a sus órdenes para arrancar este nuevo circuito que se viene. Juegan tres por equipo. ¡Ay, ay, ay! Vamos a arrancar una vez que ellos ya estén listos y preparados encima de los tanques, esto es coordinación, como siempre lo decimos, así que EMI. Combatientes listos. Esto arranca la cuenta de tres, dos, uno, ¡Combate! Esto es ida y vuelta. Empieza esto, arranca, arranca, arranca y ya... Tienen que demostrar que pueden hacerlo el equipo, que trabajan en coordinación, que están juntos, que pueden conectar, que pueden hablarse, que pueden comunicarse. ¡Gracias! 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 Salinas, Salinas apoyando también a... Salinas, 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 Salinas Gracias. 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 Buenas noches. Y usted lo dijo, usted lo dijo. ¡Aranja! ¡Celebren! ¡Dian! ¡Oso! ¡Dome! Y su bebé, Isis, Cleo. ¡Perfecto! ¡Y también celebra por su bebé!